¡Suscríbete al canal! Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. ¡Suscríbete al canal! Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer, tus besos son como caramelo, los caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todo en mi vida, tus besos son mi mundo entero, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, los caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todos en mi vida, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son todos en mi vida, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo, son caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son, 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 tus besos son. Gracias.